Quizás este no sea el momento para pedirte perdón Brindarme un poco de tu tiempo, pero hazlo pronto mujer Sé que fallé en mi juramento por haberte sido infiel Por Dios que me equivoqué, no quiero hacerte sufrir Solo te pido esta vez, que te contuelas de mí Recuerda los momentos que juntos pasaron Eso tal vez te ayude a cambiar de opinión Busca en el mundo y no encuentro algún ser humano Que diga yo, nunca he cometido un error Me estoy muriendo, ya no me siento Mi corazón Sé que has pensado Sé que al tu llanto Por favor ten compasión No me abandones reina No quiero estar solito Ya no sería lo mismo Contar estrellas sin ti No me abandones reina No quiero estar solito Ya no sería lo mismo Contar estrellas sin ti No me abandones mujer No, no, no Porque te quiero No me abandones mujer No, no, no Porque me muero Música Con menos amores ¡Por favor ten compasión! ¡Música ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ay carajo! Ha decidido no escucharme Y vio que eso no está bien No dejes echar al olvido No me castigues así Al menos damos esperanza Que yo me conformaré Y un caballero seré Si en caso tal no lo fui Yo no te quiero perder Preferirías morir No me abandones reina Quiero estar contigo Vení, vení Que más nunca lo vuelvo a hacer Si ayer jugué Contigo y con tu buen cariño Hoy seré bueno No me abandones reina Ya no sería lo mismo Contar estrellas sin ti No me abandones reina No quiero estar solito Ya no sería lo mismo Contar estrellas sin ti No me abandones reina No, no, no Porque me muero No me abandones mujer No, no, no Porque te quiero Ayúdame 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 Espectacular 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 Espectacular